Esto va ligado a mi amiga Floxy, esto tiene Nutella, no sé en qué circunstancia, pero... ¡Ay! Está saliendo humo, se está quemando, está saliendo humo de esto, tiene Nutella, Floxy va en tu honor, me mando esto, espero que te llegue el olor o algo, después tengo que seguir con la crème brûlée, así que... Ya le di al cannoli y al helado de chocolate ensalado, así que es terrible, saludos. Ahora a probar con la crème brûlée sucia de chocolate, me queda otra, la crème brûlée que hay que romperla, se rompe como toda crème brûlée, se tiene que romper como lo hace Amélie, y esta tiene, no me acuerdo qué cosa, está deliciosa, y acá, helado de vainilla, terrible. Este es el menú de postres, donde explican cada uno. Todos los postres explicados, para que... ahí está el precio de cada uno. Canoli. Todos, todos. Si uno quiere saber bien qué es lo que tiene cada uno. Clásico tiramisu. Toda foto del álbum de Buddy. Lo siento, no pude terminar, pero era inhumano todo. No.